Muy buenas tardes, bienvenidos especialistas del show, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Qué tarde que tenemos. Tarde y noche. Tarde y noche. Hoy sigue Showmatch. Hoy te vamos a adelantar todo lo que va a pasar en Showmatch en un ratito nada más. Quien baila, nos vamos a meter en los ensayos. Hoy tenemos de todo para contar y tenemos... Me traen contra mío, me traen a la gente. Qué bueno, Marce, es así, hay que dar lugar a todo el mundo, la gente está trabajando. Hoy tenemos dos invitados, tenemos a Jorgito Molinier. No, para qué lo traen, lo voy a tener que ubicar. Pero porque está en el bar, Marce. Lo voy a tener que ubicar, la gente del bar, los voy a ir ubicando uno por uno. Está trabajando como vos. No, mi amor, también Flavio Mendoza pidió para hacer un análisis de algunos puntajes de jurado. Hoy viene Jujuy también. Hoy viene Jujuy que la rompió. Que se ganó el primer 10 del certamen, que se lo puso Ángel. Creo que Flavio tiene cosas para decir, pero eso va a ser en un ratito nada más. Bien, no sé si lo podemos confirmar esto, ¿no? ¿Estaría llegando la primer carta documento? ¿Carta documento? ¿A participantes del Bailando? Ah, pensé que alguien de acá, de los especialistas, ya me estaba asustada. No, 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 del Bailando, ya, viste que este certamen arrasa. Vamos a sentarnos. Chicas, ¿cómo les va, chicos? Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Divino. Llega la primer carta documento. Vos, Fernanda, que sos nueva en este metí del Bailando. No, no, pero cuando empieza el certamen, empieza, viste, la gente, la rispidez. Sí. O sea, con una sola gala. La rispidez, la separación. Pero todavía no se vio al aire lo que pasó entonces. La competencia. No, o sea, están tratando de mandar una carta documento para tratar de evitar que pase algo en el Bailando, y así que estaría llegando, estamos dando, como en primicia, le vamos a avisar a esta figura en cuestión, a esta figura en cuestión, ¿te puede anticipar una carta documento por algo que no hiciste? Sí, una medida cautelar, puede ser, claro. Sí, no llega a ser una medida cautelar, es una carta documento que se le va a mandar a... Ay, no digas a quien, pobrecita, dejala respirar un poco. Pará, bueno, y que sería muy problemático para esta participante porque, bueno, ella está acostumbrada a eso y es como que de repente te corten algo que para vos es importante en tu vida. ¿Pero perjudica a otras personas? Sí, perjudica... Sí, claro que sí. Perjudica, es un tema familiar. ¡Oh, bueno! Entonces, en ese tema familiar hay mucha gente involucrada. Tema delicado. Bueno, lo que sea familiar es un tema delicado. Y esta figura es una figura que no se la viene pasando muy bien, ¿no? ¿La hemos visto llorar esa figura en este mismo programa? La hemos visto llorar en muchos lugares. ¡Oh! Muchos lugares. Es una de sufrida. Y está pasando un momento complicado y le va a venir seguramente un... Si llega esta carta documento en horas de la tarde, ¿no? Porque si la mandás hoy te llega mañana. Vos sos especialista a mandar a la gente carta documento. Yo la mandé el viernes y llegó el lunes. O sea que si la mandas... Bueno, pero si la mandas se le está bien, Día Ávil llega el lunes. O sea que si la mandaría hoy estaría llegando justo cuando baila. ¿Pero ya la mandó o la estaría mandando? Ay, Dios mío, pero al bailar argentino. Pero si ella no está notificada... Dios mío. Claro, porque si no la recibe... Si ella no está notificada, puede traerlas igual. ¿De qué está hablando? No, no, igualmente para... ¿De qué está hablando? Para, pues el otro día Janina me decía con el tema de la carta documento. Por más que no te llegue la carta porque la dirección o qué sé yo, lo que vos quieras decir... ¿Por qué no estés en tu casa para recibir? Esa carta igualmente documento está sentada que fue y que... Tiene valor. Tiene valor y después te viene la segunda y... No, no, no. Si no estás notificado, no tiene valor. Sí, tiene valor. No, no, si no estás notificado. Tiene valor, me ha pasado a mí. Yo tenía que declarar algunos juicios no míos de otras personas que me han notificado por una carta documento y yo nunca la recibí. Y si no vas, pues tenés una intimación para ir. Si vos hablas en la carta documento legalmente, no tiene que tener valor porque no estás notificado. Es como enterarte algo de lo que no estás enterado ni de lo que dices. Muchas veces pasa de por correo. Desconocés el contenido. No, si vos... Muchas veces pasa de por correo, no te llega a llegar o vos estás todo el día trabajando y llegas a la noche y te mandan el aviso como recibiste. Ahora, si no estás para poder leerla y qué sé yo, es raro. Bueno, acá el tema es que si llega la carta documento, mañana vamos a estar en problemas. Vamos a estar con esta participación. ¿Se sabe esta figura cuando baila? La semana que viene. La semana que viene. Hay tiempo para que baila. No, vamos a descartar a Flavio. Pero no quiero desmentir al productor, pero... ¿Está seguro usted? Están viendo. Ah, porque yo la... No, si es esa persona, me la acabo de cruzar ensayando. Ensayé yo en el piso y ella también. ¿Y qué te dijo? ¿Que baila cuándo? Primero que la grafía es increíble. Y que ya me amargó. Y segundo que estaba re bien y hablamos justamente, si es la persona que pienso, de que quería traer a la pista a las nenas. Según me dice, la producción está ensayando muy poco esta figura. No, poco. ¿Porque no lo necesita? No es por defenderla. No lo necesita, no necesita. No, no es por defenderla. No está viniendo. No es por defenderla. Si es de esta persona, esta persona está ensayando en un lugar aparte, que ensaya todo lo que es truco y cosas dificultosas sobre colchones, para después pasarlo en la pista y en el acuadance. Te digo, porque si es chapita, chapita ensaya como loca. Sí, pero ya dijiste, ¿quién es? Ya está, no, aparte de... No, digo si es, porque capaz que es otra persona, capaz que es Mica, visitante. Pero esta participante, ¿tiene privilegios que ensayan en un lugar aparte? Está ensayando en anexo. No, se lo paga ella. Ah, lo paga ella. Cada participante puede ensayar donde... Acá se le da un lugar, pero si quieren reforzar, pueden... Cuando haces un fifla, un mortal o algo, y tenés miedo de lastimarte al agua, ensaya primero en la colchoneta para después pasarlo al agua. Marce Polino, ¿a vos te parece bien el refuerzo de ensayo? A mí me parece que mientras luzca la pista puede hacer lo que quiera. Claro, claro, todo es bueno. Y que vengan con... Y yo le hice a recena sola... ¿Pero valorás eso? Valoro, yo valoro el hecho de la pista. Y sobre todo que traigan alegría, ¿viste? Ya para tener esas caras largas están los del bar, ¿viste? Ya que parece que están con esa cara de tristeza, del velorio. Pero fue el primer día, nunca se sabe. Hoy viene Molinero. Hoy viene Molinero. Le podemos preguntar por qué tenía tanta angustia. ¿Cómo? Le podemos preguntar por qué tenía tanta angustia. ¿Quién? Se los veía angustiados al bar. Bueno, por eso... No, se los veía con cuchilla en liga. ¿Qué angustia? Tenía ganas de pelear, tenía ganas de pelear. Claramente. Así que bueno, está llegando, pero bueno, ya te lo contamos. Llega la primera carta de documento, entonces... Y la carta de documento le estaría llegando a Cintia Fernández. ¡No! De parte de su ex marido para que las niñas no sean expuestas en la pista. ¿Pero qué necesidad? A ella no le importa, a ella ya lo dijo, yo las voy a llevar igual. Ya estábamos tranquilos. ¿Qué necesidad de mandar la carta de documento? No quiere que las niñas por ahí estén en la pista, o sea, está más grande. Estuvieron ya. No quiere... Supuestamente es porque no quiere que se toquen temas como la separación y que las nenas se estén escuchando, temas como el noviazgo de Cintia, como el noviazgo de él. Bueno, que es entendible también, ¿no? Son entendibles las dos puntas. Las chicas ya tan grandes ya entienden todo. Tenemos a la nenita que apenas caminaba, ya crecieron las nenas. El otro día cuando nos cruzamos con Marcelo, que estábamos todos, él le dijo, vas a traer a las nenas. ¿Entendés? Ella quiere. Marcelo le dijo, entonces como que le gusta esa cosa de ver las nenas. Fuimos a buscar a Cintia y a ver qué opina. A ver, por favor, veámosla. Cintia, es mañana el día. Para explicarle a la gente que estoy Cintia, porque nada, estos somos en maquillaje, chicos. Estás triste, ¿no? Hoy te veo mejor. No, estoy cansada, dormí tres horas. No puedo más. Hay gente que dice que estás faltando mucho a los ensayos encima. No, porque no voy a la pileta, no he ido, creo que fui tres veces. Yo lo que pasa, que explico, yo ya lo expliqué. Que nosotros primero hacemos todo en colchón, después vamos a la pileta. Ahora estamos en el proceso de hacer todo en la pileta. Pero igual tenemos informantes que dicen que has suspendido ensayos. No es por esto de los trucos. Falté dos ensayos y lo dije en el móvil de ustedes que fue la semana caótica. No, no. Si hay algo que soy, y el que me conozco no puede decir nada, es que soy recontra responsable. ¿No estás como riendo más esta semana? ¿Sí? ¿Tiene que ver con la separación de Matías de Priscila o nada que ver? No sé, no sé nada de la vida de ellos. No hablo con el papá de mis nenas. ¿Ahora ya no hay diálogo directamente por WhatsApp tampoco, teléfono? No, muy poco de retiro a las nenas yo, vos. Y después ya está todo con abogados de una buena vez, así que no. ¿Está bloqueado Matías de Federico antes? ¿De dónde? De las redes sociales, de WhatsApp. ¿Pero por qué tengo que tenerlo en las redes sociales? Yo no es más mi pareja. Bueno, Marinas, tu debut en este Bailando, van las chicas. ¿Va Martín, por ejemplo, tu pareja actual? No, no. Martín lo va a ver desde la casa. No, no. No, porque me pongo nerviosa. ¿A vos no querés que esté? No, no le digo nada, pero igual, no, él es más tranqui, es distinto, es como, no sé, no sé si se anima, es como súper tranquilo, por fin, lo disfruta, yo creo que lo disfruta más desde la casa que creo que hasta él se pondría nervioso. ¿Dónde Matías no podés hablar por un bozal legal o por este acuerdo de paz que hicieron? ¿Cómo es legalmente o judicialmente lo que está ahí por medio? Exactamente, entre abogados hubo un acuerdo de que no se puede hablar y no se puede hablar. El tema de tus nenas, si quieren ir a la pista para verte, para acompañarte a vos, bailar. Van a ir a ver a su mamá a trabajar, como hicieron siempre. ¿No pueden ir? Por supuesto. Matías dice, no quiero que las nenas vayan. Y en eso la verdad que irían igual porque están acompañando a su mamá a trabajar, o sea, siempre lo hicieron, hace tres años lo hicieron porque ahora no. El tema de por medio era el tema de los gastos. Con este acuerdo que hicieron entre vos y Matías, ¿se resolvió? No, es un acuerdo de no hablar del otro, eso sigue en pie. ¿Y él sigue pagando 20 mil pesos únicamente o más? No, él paga esa cifra, paga a la nana y nada más. ¿Tus nenas cómo están? Porque también están separados vos de Matías, Matías duerme con ellas ahora, no duerme. Vimos fotos en redes sociales que aparece que están las nenas con Matías durmiendo. No, durmiendo no, por ahí las viste con pijama porque ahí las lleva a mi casa. No, no. Es como una siesta lo que hacen. Lo que te puedo decir que sí, no es hablar de él, supongo que lo puedo hacer, pero no meterme en problemas, es que se va a hacer un acuerdo por tres meses, si la nena se quiere quedar a dormir y se queda, y si no quiere se viene a la casa de la mamá, nada más. Es eso, es simple, es entender a los chicos, es entender su tiempo y los abogados estuvieron recontra de acuerdo con eso. Eso es lo que quieren las nenas, te pregunto, vos, que sos la madre, ¿querés que tus chicas vuelvan con Matías? Si lo desean, sí, no tengo ningún problema. Pero si no quieren, no quieren, y punto. Dura nota, ¿no? Sí, sí. Sí, porque es un tema muy clara con lo que ella piensa y lo tiene, o sea, dice, toda la vida me acompañaron a mi trabajo, ¿por qué no lo van a hacer ahora? Lo que pasa es que es un tema delicado. Sí, por eso entiendo las dos puntas. Está la exposición de los niños y si hay algún tipo de abuso o lo que sea, no abuso de mal... Los niños también están expuestos a la tele y quizás no está bueno y hay que entenderlo al padre. Pero es más expuesta que las nenas de Cintia desde que nacieron. A parte les encanta venir y juega con Marcelo a la pista. A parte todo el tiempo le están diciendo, por ejemplo, la más chiquitita, quiero ir al show del tío Flavio. Entonces, ¿quieren venir acá también? Pero si el padre no quiere, si Matías es pericón, no quiere, ella va a tener que llegar a un acuerdo con él. Está evaluando, en estos momentos ya está reuniendo con los abogados para mandarle una carta de documento para que las niñas no puedan venir a acompañar a las niñas. Yo te pregunto algo, yo te pregunto algo, ¿esto lo hace? ¿Fue una cuestión de revancha, de algo, o es porque si ya las trajo mil veces? Ojalá que lo haga para cuidar a la gente. Pero tal vez antes cuando las traía no tenía este conflicto de que cada uno estaba en pareja. Este conflicto familiar, hay un contexto familiar. Hay una de las nenas que la está pasando muy mal en la separación, esto lo contó ella, que la está pasando mal, le está costando mucho afrontar la separación. Tal vez, Matías, no lo sé, pero dice, si van las nenas y se hablan de estos temas y no está bueno. Pero viste como decíamos lo de Mika, por ejemplo, no estaría buenísimo que un día venga él con las nenas y la venga a ver a... No tiene nada que ver, porque está separado. No, pero ella fue desafiándolo. Esa cosa que sí no tiene nada que ver, va a ser el padre toda la vida. Pero se está llevando muy mal, ¿cómo la va a venir a ver así? Bueno, que te piden a llevar bien por las nenas. Bueno, pero Flavio, si no se atienden los teléfonos, no van a venir a aplaudir a la pista. No, no aplaudir a la noche, no, acompañar a sus chicas y demostrar que es un buen padre y que está haciendo las cosas bien. Para mí también. Pero por ahí, no puedes verlo un poco del lugar de él, que es el lugar de él que se siente buen padre pidiendo que se preserven las chicas. No, 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 lo veo como buen padre. Yo lo que opino es que me parece que los dos tendrán que resolver ya las cosas para que tanto el padre y la madre hagan las cosas bien por los niños. Flavio, eso estaría bueno en general, no por estar en Joe Max, digamos. Claro, no por estar en Joe Max, en general. Lo que contó Cintia, el que contó Matías de Federico, que una de las nenas tuvo que acudir a una psicóloga, justamente porque no está pudiendo procesar el tema de la separación. Entonces, no me parece descabellado que el padre quiera cuidar la psiquis de la hija, trayéndole a un programa donde sabe que cualquiera le puede sacar cualquier tema, hablando en contra del padre, si te ayudando. El tema hay que ver si lo hace realmente por ese motivo. Bueno, y eso hay que estar en la cabeza de él como para saberlo. Lo que pasa es que uno como espectador siempre ve a las parejas mediáticas de famosos cuando tienen hijos y uno se separa. Siempre hay rispideces. Pasa cuando uno no tiene hijos. Para mí esto es una tontera. A los chicos siempre lo vemos en cada figura que se separa. A mí lo que me parece que por ahí debe haber un toque también, por ahí como dice Flavio, por ahí como de venganza. O sea, sabemos que la previa de Cintia con su hija es re linda. Marcelo juega con la nena. Siempre Cintia cuenta cuando ella no está en el certamen y lo ve a Marcelo en la tele, se para y golpea el televisor para jugar con Marcelo. Está bien, está bien. Nosotros lo podemos ver como que es lindo, pero él es el padre y él pues está pensando, está lucrando con sus hijas. Y lo puede pensar. No, lucrar no, porque cuando ella lo traía no lucraban y ahora va a lucrar. No importa, está haciendo un show. Es protegerlas de última sería. Sí, pero también es el mismo padre que dijo que se iba a ir un año a trabajar afuera y que los meses anteriores a irse, supuestamente, nunca veía a sus hijas y no la llevaba a su casa. Mira, proteger a tus hijos es terminar las paparruchadas que hacen los dos. Eso es proteger a tus hijos. Que los hijos no sean rehenes de ninguna de las dos partes. Me parece lo más sano para los chicos. Un poco de maduración de los padres y tratar de llevarse bien. Y no digo que sea fácil, porque evidentemente es algo que se repite y lo vemos constantemente en todos los famosos que se separan. Ay, gracias a Dios tengo un hijo solo. Que nunca había tenido la otra tortura. Bueno, digamos, respecto a lo que vos decís, yo siempre me acuerdo que Ricardo Forcott, que fue una de las personas que primero subrogó un vientre, decía, yo siempre planeé tener mis hijos solo porque no podría vivir una separación de una madre. A mí me mataría que después tenga que tener un conflicto terrible, que el nene lo quiera ver, me mataría de angustia. Una de las decisiones que fue, en mi caso, fue también, yo quiero tener hijo, me hago cargo yo de mi hijo. Si mañana después mi pareja quiere tener otro hijo, tengamos un hijo. No es un tema menor lo que estás diciendo. Pero para mí me daba como mucha angustia pensar que podía pasar eso. Como también me decía que muchos decían esa cosa, que por qué no lo haces acá, primero que acá en Argentina no se puede hacer porque no está legalmente, hay un vacío legal. Hay un agujero legal en ese tema. Entonces lo hice afuera, porque yo digo, imagínate si mañana después una persona viene y dice, ay no, pero salió, porque si sale de tu panza, es tu hijo para nuestro país. Imagínate que una persona, porque lamentablemente la gente está re loca, te quiere pedir plata por eso, ¿cómo haces? Yo no lo podría soportar. A lo que tenga que ver con mi hijo, no lo podría soportar. Sí, lo que tiene que ver con plata y también por ahí con tenencia. Claro, porque de última la plata es la plata, pero que tener esa cosa de esa lucha legal, no, sería terrible. Bueno, pero convengamos que, como decía Silvina recién, es muy común que la pareja, el chico se arrehen. Claro, sí. Por eso en un caso también es atendible lo que diga el padre. No, y no solamente en este medio, afuera también lo que pasa es que la gente no lo explica. Acá queda expuesto, acá estamos muy expuestos. Por ahí lo complicado es que lo hagan a través de un abogado, por ahí se podrían juntar, che, mira, no llené la chica, porque me parece que estamos pasando un momento complicado, sería bueno... No, pero no tiene la situación. No, no, yo también digo lo mismo, si hubo amor, si hubo tanto amor y el amor se reflejó en esas tres hermosas criaturas, ¿por qué no puede haber un poco de cordura de las dos partes y juntarse y decir, loco, cortemos las cosas acá? ¿Pero vos hablás mucho con Cintia? Yo acabo de hablar con ella. O sea, estás en, digamos, hablás con ella en el día a día, decirle, che, salió esto, ¿por qué no bajás con la guardia? No, yo tanto como a Nicole con su tema y tanto a Cintia, que son mis amigos, les trato de decir, pará la bola, onda, listo, ya está, ¿viste? Ocupate de las nenas. Pero en este caso, parar la bola, ¿qué sería? ¿No las traigo a las chicas? No, bueno, no sabía esto, que ya él estaba decidido a mandar una carta de documento. Ella, por ejemplo, hoy me dijo, no, porque voy a traer a las nenas como recontenta. Claro, claro. Entonces ya eso le va a bajar la energía a ella. O sea, ¿qué pasa si no las trae? O sea, que él estaría dando donde más le duele a Cintia, digamos. Exacto, porque, a ver... Porque es la previa donde ella brilla también, además del baile, por supuesto. Cintia con sus hijas, yo creo que Cintia hace todo en función de sus hijas. Yo estaba en una casa en Carlos Paz, donde tenía unas cositas de juegos, y me dice, ahí, Flavio, me los prestás para... Pero sí, llévatelos. Onda, todo lo hace en función de las hijas. Y esto que ella está haciendo, como cuando estaba en el teatro, que llevaba a las nenas y las sentaba, y que quieren vernos, y qué sé yo, lo mismo le pasa. Las nenas ya piden venir. También está en Cintia, también, parar un poco la bola, si le llegan a preguntar por Matías de Federico, y decir, delante de las nenas, yo no voy a hablar. Bueno, imagínate la previa. O sea, le vamos a preguntar. Está de novia. Por ahí el papá no quiere que las nenas escuchen. Esto en la pista ya pasó. Con Gisela Bernal, ¿se acuerdan que estaba con su hijo? Y le preguntaron... Ella frenó todo y... Frenó todo, se fue y dijo, pero, esperen, si realmente vamos a seguir hablando de esto, agarro a mi hijo, lo saco del estudio, y vuelvo y sigo hablando con ustedes. ¿Se acuerdan? Sí, ella sabe perfectamente las cosas que le pueden llegar a preguntar. Eso también es una realidad, porque está saliendo en todos lados. Sí, obviamente... Es complicado. Es complicado cuando ya hay una carta de documento y ya hay un impedimento legal, ya es difícil... Claro, pero no está bueno poner en un lugar al malo, en un lugar a la buena. Me parece que los dos deben querer lo mejor para las nenas. Él cree que es de esta manera y ella cree que es de esta otra. Ya tenemos otro entrecedente que Verónica Ojeda le pasó con Diego Maradona, también, para no mostrar a Dieguito. De hecho, Dieguito venía a todas las galas con Verónica Ojeda. De hecho, venía, jugaba con nosotros en el estrado, en el corte, y era amoroso el niño. Pero no lo mostraban. En cámara nunca se pudo mostrar porque había una carta de documento. O sea, que peligra la participación de las nenas de Cintia Fernández en la previa de Cintia si llega a esta carta de documento, porque también la empresa tiene que... Si llega a una carta de documento, también... Cintia va a seguir igual. ¿Va a seguir igual, Cintia? Porque acuérdense que la semana pasada dijimos que sí. Hay muchas trabas en la rueda. Cintia estaba tan angustiada que capaz decía, chao, me bajo. Seguir va a seguir porque necesita trabajar y necesita hacer dinero. Pero su humor y su rendimiento no va a ser el mismo porque la conozco. No va a ser el mismo. Y no porque ella es una madraza y que realmente va a todos lados con sus tres hijas. Y la verdad que es una madraza. Va a ser complicado, chicos. Son chiquitas. También nos habrá sentido de Federico que todo, en mi caso, que también lo critiqué, se siente como atacado y quiere como venganza en función de varias cosas. Venganza en masa. Claro. Ojalá no sea eso. Ojalá que no. Ojalá que no. Realmente lo haga porque piensa que no. Ojalá que no. Ojalá que no. A mí lo que me... También me da pena por las nenas porque las nenas tienen ilusión en venir. Pero bueno, son los padres y a mí, ya te digo, me gustaría que se juntaran y que lo hablaran sin abogado y con carta de documento. Porque que toquen el timbre de tu casa, del padre de las nenas, con la carta de documento. Es terrible. Es prohibido. A mí me pasó con una carta de documento que fue cuando fue todo el lío que yo tuve con Romina Propato. ¿Te acordás? Bueno, Romina Propato, imagínate que era mi hermana. Éramos como de sangre. Contamos a la gente cuando estaban haciendo los trabajadores. Cuando pasamos la trabajanza, el problema de los derechos. Cuando me llegan la carta de documento, fue automático que me largué a llorar porque no lo podía creer. ¿Viste? Cuando decís, porque no te lo esperabas de otra persona. Capaz me peleo con alguna de ustedes que nos conocimos hace poco. Me lo puedo esperar. Pero no me espero de alguien que vos decís, fue tu familia, dormiste en la misma cama, te curé el dedo. Esas cosas que... Si pasás de la bronca, la desilusión. Yo no lo podía creer. Creo que fue la única carta de documento que yo recibí en mi vida. ¿Y yo cómo terminó? No, ya está, está todo resuelto. Se llegó a un acuerdo de unas cosas porque había una plata, supuestamente. Lo que pasa es que se dijo... Ya está reclamada a millones. Ella me regalaba una locura que nunca fue real porque ella decía que era la creadora de extravaganza y no fue así y terminamos arreglando por un dinero que fue un dinero bastante alto pero tampoco imposible porque si yo soy dueño de este sillón, por más que vos me quieras pagar todo el oro del mundo, no, yo soy el dueño, no lo quiero dar. Terminó cediendo y ya está, ya se arregló todo. ¿Porque era una avivada de ella que quería una parte de la obra? No sé, esa avivada. Yo creo que fue como... Yo creo que ella sintió que era parte del espectáculo, que yo también lo creo así porque fue muchos años mi par, mi mano derecha, pero nada, yo creo que también hubo muchos, viste, picascesos, a ver, vos también te dejás picar la cabeza, pero nada, yo es como que dije, para mí lo que me pasó, lo peor de todo no es la plata, no es de quién es la obra, o este y aquello, sino que perdí una hermana. A mí se murió. O sea, no terminó la relación ahí con el sellaron, le pagaste lo que le pagaste y terminó el cuento ahí. Es más, ni siquiera yo me vi con ella, fue mi hermana Patricia, que también en eso Patricia se puso muy mal porque también la vio mal a ella, porque era como cerrar, creo que ahí fue como decir, bueno, ahora sí, de ahora en más, ya estamos totalmente liberados uno del otro. Pero qué triste que es eso. Sí, es muy triste, es muy triste. Como vos decís eso de la hermandad, imaginate también las parejas que se aman durante muchos años, sean meses, sean años, y después se sientan a desfenestrar esa persona que amaron también. Es re fuerte todo esto. Y más cuando hay chicos en el medio, claro. Me acuerdo de los extravaganzas como había terminado, ya que tuviste que poner plata. Tuve que poner plata. Como comprarle la parte. No, 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 porque fue una cosa de que supuestamente ella tenía un porcentaje, entonces se hizo como una cosa de tanto tiempo que existió extravaganzas, estuvo ese tiempo que ya no... Sin ella. Sin ella, se le pagó esa plata. Y lo de D1, ¿cómo quedó también? No, lo de D1, yo cuando me separo de D1, yo compro toda su parte. Ahí es donde me hice empresario sin querer hacerlo. Claro, ahí agarraste el 100% de toda la producción. Ahí agarré el 100% y tengo así 300 personas a mi cargo que me estoy volviendo loco, por eso es que vengo a trabajar acá para juntar plata. Pero, es así. Fuerte. Fuerte, sí, sí, sí. Hablamos tantas cosas, pero de verdad, no es que yo los había hablado nunca. Es un groso, Flavio. Viste que la gente no sabe la realidad, siempre se habla de lo que dijo un otro programa, pero ahora que yo estoy sentado acá que puedo decirlo, vos me podés preguntar un montón de cosas de cosas que pasaron. Pero en privado ni lo hablamos. Ni lo hablamos, y te lo digo tal cual como fue. Vos no te la pasaste mal con lo de Romina, yo me acuerdo en ese momento, porque primero, o sea, imagínate que yo con Romina acá fue mi coach, yo no bailaba con otra persona que no fuera Romina. Y ustedes estaban juntos todo el tiempo. Mi hermana, imagínate, nosotros estamos ensayando, mirá, peor te voy a decir, el primer embarazo de Romina, Romina lo pierde nosotros ensayando, ¿no? Imagínate cuando ella tiene el segundo embarazo de Romy, para mí era terrible porque estábamos armando otro espectáculo y yo decía, no te muevas, no te muevas, viste que onda como que la cuidaba, la cuidaba porque me daba mucho miedo. Nació el hijo de Romina, fueron muchas cosas muy fuertes, personales. En las habitaciones de los hoteles hemos dormido juntos con Romina, Romina, que yo... En general ella habló poco, en general habló Mariano, o sea, Mariano era como un poco el portavoz de la pareja, ¿no? Porque o sea, nos enteramos que, porque lo que se vendía para afuera es que era la creadora junto con vos del espectáculo, de la idea, de todo. Ahí vemos fotos juntos. No, yo me acuerdo y siempre lo cuento, ¿no? Por defender, vos sos amigo mío. Estábamos haciendo, creo que un bailando y vos viniste un día con un papelito y me dijiste, tengo una idea, me van a construir un teatro en Córdoba, vacuna, metes y yo, está loco, digo, porque vos tenías un papel. Es que siempre fue así, cuando yo trabajé con Romina, la Romina, cuando la llevo a Romina al teatro, Romina estábamos trabajando en Cabarutes, porque trabajábamos en Boliches y le digo, la arrastré porque no, yo no me voy a quedar, sí me va a quedar, vamos, conozco al coreógrafo, quedamos en una revista y de ahí empezamos a trabajar y siempre fue onda, me llamaba una empresa para trabajar, yo agarraba a Romina y le decía, vamos, y así fue siempre y después cuando empecé a hacer que yo estaba arriba del escenario, dando la nota, que se yo, empezamos como a dividir las cosas, dije, ocupate más vos de la coreo y yo de la idea y cuando fue lo de Travaganza, fue mi idea y yo le dije, Romina, tengo esta idea, quiero hacer un espectáculo con agua, con esto, conseguí el teatro, y onda, después decir que eso fue idea tuya, no, me ayudaste. ¿Y qué fue lo que lo separó, Fla, puntualmente, digo? Desde ya que una de las cosas puntuales que fue, fue el Mariano Yudica influyó mucho, una persona que para mí no nos unió, creo que él es divide y reinarás, si bien ella es una persona que está enamoradísima de su marido y tiene su hijo, pero él es de las personas, bueno, acá pasó en esta empresa, no lo tengo ni a explicar todo lo que dijo él, entonces como que él es eso, creo que la alejó, la alejó, la alejó, con él, picas eso, también ella se dejó. Bueno, por ahí él defendía a su mujer en una cuestión que ya le había contado, si yo inventé algo, vos le vas a creer. Yo defendí mucho más a Romina de lo que él la ha defendido. ¿Por qué lo decís? Y con esto te digo todo. ¿Por qué lo decís? No, no, porque laboralmente decís. No, no, porque el defender me parece que es tener moral, tener respeto, respeto, cosas de verdad, de cuidar a la persona desde una forma de no dejarla expuesta en algo. Yo la cuidé muchísimo a Romina, muchísimo, y yo callé muchísimo por cuidar a Romina. Entonces, nada, ni siquiera esto lo estoy haciendo ni generando para que se arme de vuelta, que me vengan a preguntar por Mariano y Udica. Va a pasar igual, claramente. Va a pasar, pero bueno, ya está, igualmente voy a decir nada. Ya lo saben y es remover de vuelta la mugre. Igual puede ser nada. pero digamos que también todo esto se hace muy grande cuando ustedes empiezan a facturar mucho dinero, porque la empresa de ustedes en un momento se pone del récord. que tampoco lo saben. En Extravaganza, el primer año que fue el año que fue el espectáculo que más plata se hizo en la historia de Argentina, fue el que menos gané. Porque con tal de yo hacer ese espectáculo, se di todo. Se di todo, onda, porque Ariel Díguan, que pueden preguntárselo, Ariel, en un momento todos se habían abierto, porque es más, el Chato y Jope iban a ser mis productores. También se abrieron porque no confiaban en el proyecto y Ariel en un momento me dice, mirá Flavio, no lo puedo hacer. Me largué a llorar, yo digo, ok, lo voy a hacer igual, como sea. Y Ariel me llama por teléfono, cuando se fue, cuando me vio así remal, me dijo, olvídate, lo vamos a hacer como sea. ¿Qué año fue esto, Fla? En el... ¿Está ahí? ¿2011? ¿10? No, ¿el 2010? Hace 8 años atrás, 8 años atrás. En el 2010. ¿2011 estuviste en el bailando? Claro que estuve... Ese año lo planeaba porque yo me acuerdo que viniste un día con un papelito y me mostraste. Es más, me preguntaste cómo registrar el nombre, ¿te acordás? Claro, yo no sabía hacer nada de eso. ¿Cómo se hacía para registrar el nombre? Digo, pero bueno, como se te veía siempre con Romina, para la afuera quedaba que eran como los dos creadores. Pero yo no le puedo sacar mérito a Romina, Romina hizo muchísimo, al lado mí hizo muchísimo. Ahora, no se puede adjudicar el nombre de algo cuando... ¿Ella pedía del nombre o qué era lo que reclamaba allá en principio? es como que era la creadora de extravaganza. La autoría. ¿Ella cuando lo hace? ¿Cuándo se va? ¿Por qué se va? Cuando fue todo este lío y ahí empezó todo. Y esto, charlando, ¿no podían llegar a un acuerdo? Digo, vos como lo estás explicando tan bien, tan tranquilo, digo, se querían tanto, ¿no podían decir? Mirá, la verdad la idea fue mía, vos participaste. Yo creo que en ese momento fue que había mucha bronca de ambos lados y nada y estaba el juicio y todo ese tipo de cosas porque imagínate que yo... Pero más que bronca, yo te veía como triste, te vi. No, no, obvio, imagínate que es como que mi hermana como que Adriana me mande una carta de documento, ¿entendés? Por algo. Onda, no se pudo resolver entre nosotros porque tanto ella no cedía y yo no cedía también, ¿no? También no le voy a echar la culpa totalmente a ella. Yo tampoco cedía para poder hablar. El tiempo pasa y cura las cosas, pero a mí me pasó que esto no me terminó de curar. No es malo o ella se llama, la pasan en las parejas que a veces no se llegan a entender, en los hermanos también. Es lamentable que la plata fue lo del otro tema. la felicidad. Claro, lo que pasa es que ustedes vienen bien de abajo y en el momento que te disfrute de que les va bien de ese semejante lío, digo, como que la plata los dividió. ¿Sabés qué difícil fue para mí, por ejemplo, una cosa que a mí me dolió mucho de Mariano que estábamos un día, terminamos el show, me acuerdo que viene José María y dice, no, no lo puedo creer, el show, que sea aquello, porque nosotros no sabíamos ni dónde estábamos parados y en vez de él venir y abrazarme de Mariano y decirme, che, te felicito, que si yo me decía, hay que arreglar las luces, hay que, ¿viste? Y cuando vos decís, cuando la fue a ver por primera vez. Claro, loco, dame un abrazo primero. tan de productor y no puede salirse de eso. Yo laburé con Mariano, la verdad es que conmigo siempre se portó 10 puntos y siempre me trató muy bien, muy bien. Y es de eso, tal vez no puede eso. No, ya sé, pero tal vez no puede distanciarse del lado del productor y quiere como ayudar. Los bailarines también somos así, Flaque, está todo genial y vas a decir, sí, pero se te vio la media punta un poco manchada, somos un poco así, pero él era así, pero esa mirada profesional 3.60 que tenía. Eso está muy bien, pero también tenés que entender que de mi lado yo hubiera necesitado capaz un abrazo primero. Vamos a festejar y después decirme, hay que arreglar esto, hay que arreglar, sí, porque hasta que nosotros debutamos, éramos el fracaso nacional, ¿entendés? Sí, que medio confiaba en ustedes. Perdón en la hora, pero le rompimos el culo a todos, ¿entendés? Y la verdad, y lo digo con orgullo, no lo digo con soberbia, lo digo con orgullo porque fue una cosa terrible lo que pasó. Yo también trabajé con Mariano y conmigo siempre ha sido muy copado, por ahí él no estaría cebado del cuento que le hacía a Romina porque por ahí él le explicaba que era la creadora, le llevaba bosquejos, no sé qué, y a partir de ahí él salía de frente de esa situación. Yo creo que ni siquiera Romina ni Mariano saben que el primer año yo no gané plata. No, pero más allá de la plata, no podía estar como creído él que era realmente la creadora ella. Al ver que se factura, al ver que se factura, yo te digo una cosa, cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de dinero, digamos... Si Romina hubiera sido la creadora, si hablamos de mucha plata, demostrame qué hiciste después. Bueno, no, pero eso no tiene nada que ver. No puede, no puede pegar un éxito y después no pegar otro. No, no por éxito, podés seguir haciendo cosas. Sí, pero también podés no seguir haciendo cosas. Al año siguiente hizo los bañeros, fue un horror. No, pero no importa, también puede ser que en algo te vaya mal y en algo bien, no tiene que ser que siempre en todo o personas que funcionan en equipo y solas no tienen el empuje para hacerlo uno mismo. Pero ahí te quiero decir, te está demostrando quién es el creador. Que no se, vos decís no se ganó nada o vos no ganaste nada. También es lógico, uno cuando invierte, a mí me pasó en Danzas Escudero, invertí todo y siempre uno tarda un montón en ver, uno puede facturar mucho pero es que tiene como cualquier negocio que no invierte. Yo en todos los proyectos, por ejemplo, siempre la quise incluir a Romina en todo y en todos los proyectos era, por ejemplo, hacíamos la escuela, quería como hacer sociedad con Romina. Sí. Me daba miedo exponerla a decirte, dame plata, entendés, entonces, bueno, mirá, conseguí que la pongan a la plata mis tíos, que voy a hacer suerte con mis tíos, qué sé yo, que vos seas como la directora de la escuela, que esto y aquello y te lleva una plata y mejor, y no arriesgas. Siempre traté de cuidarla de esa forma y con extravaganza pasó lo mismo, ¿entendés? Con extravaganza, Maxi, me llevaba a hacer bingos, bingos, iba a hacer bingos a la madrugada saliendo del canal para ganar plata, para poder invertir en todo lo que invertí y yo no le pedí a Romina que me diera una plata para eso, nunca, ¿entendés? Entonces, nada. No sé cómo llegamos a esto del Cinta de Hernández, pero bueno, nada, vale la aclaración porque la verdad que nunca lo habíamos hablado en vivo. Vamos a continuar este tema, seguramente que eso va a tener mucha repercusión. ¿Sabías que autocrédito es la mejor herramienta para alcanzar el sueño de la vivienda propia, cero kilómetros o dinero en efectivo? Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Suscribite en www.autocredito.com ¿Querés concretar tus sueños? Con autocrédito es posible. Suscribite a los planes de autocrédito y tenés la posibilidad de anticipar tu sueño. Sí, si salís adjudicado no pagás más. Con autocrédito, cumplir tus sueños es posible. Están, estamos bailando, hoy baila Mika Biciconte. Ah, y viste que hay como un rumrum de que no está muy bien con Cubero. ¿Por qué? No sé, viste que nuestro productor se sigue, van nuestros productores a las redes, se fijan, a ver si le puso like, si me gusta, no hay nada junto. Pero se siguen, se siguen. Ay, quiero entrar a las redes, llame a las redes. Pero no hay comunicación, por lo menos vía redes no la hay. Yo pregunté. O el bozalde recomendado por Flavio a Nicole, ¿causó efecto? Yo creo que sí. La fuimos a buscar a Mika Biciconte. Baila hoy, espero que baile bien, te lo pido por favor. ¿Tienes expectativas de que baile bien? ¿Qué pasa? Ella no tiene mucho oído pero le pone garra al ensayo siempre y es como gracioso. A ver, vamos a ver qué dice Mika para hoy. A ver, dale. Mika, es esta noche, faltan nada, horas. Horas, nada. Baja todo. Sí. La noche de debut, ¿quién viene a verte? Familiares, amigos, pareja. No invitan ningún amigo ni ningún familiar. No, la primera gala no. Como me van a ver todos, me mandaron todos mensajes, me van a ver todos de casa, pero prefiero que hoy no venga nadie. Más adelante, puede ser que venga Fabián, que te aliente, te acompañe. No, no, va a venir, va a venir porque él me dijo que quiere venir, va a venir, pero no ahora. El bozal legal hizo que todo se calme un poco, entre vos, Fabián, Nicole, todo, sentís que hizo efecto. El bozal legal no existe. No, no existe, nunca llegó. Para mí hubo un arrepentimiento de decir, si lo mando, se va, o sea, es la misma parte de este lado, va a reclamar. Si nos llegaba una carta de documento, no es que yo me iba a quedar de brazos cruzados. Igual está todo más pacífico, ¿no? Entre ustedes, entre los cuatro, digamos, ahora. No, no sé, no sé si está todo así, súper bien. Se calmó un poco, sí, pero no está todo de 10. Se convive, está todo bien, pero yo decidí como hacerme a un lado y no preguntar, no quiero saber más nada, digamos, de esa parte. Como que sigo mi vida, hago mi relación, cosas, pero no, lo del bozal legal es una mentira. Lo inventó. Fabián se sigue llevando bien con Nicole, al menos, digamos, en el diálogo por las hijas, o tampoco decir que está todo medio mal. No, no, no tienen una linda relación, no tienen buena relación, no. Hoy por hoy no, hoy está todo, está complicado, pero bueno, es como digo, cada relación tiene su mundo, detrás de las puertas y no en lo mediático hay otra realidad, que es la realidad que cada uno de nosotros vive. Estamos como tranquilos, yo no me estoy metiendo como en su mambo ni en lo de su relación anterior, como que hago la mía, no pregunto si escribe o no, pero lamentablemente algunas cosas me entero que no me gustan, pero hago odios sordos. ¿Como por ejemplo o cuáles? No, no los voy a decir, pero hay cosas que no, no accionaría yo así. ¿Entonces que Nicole no cambió? A pesar del tiempo. No, la gente no cambia, yo no cambio un día para otro, o sea, nadie cambia un día, pero es una mentira, que sea una pantalla para la gente que ve el otro lado, seguramente, pero no, la gente no cambia. ¿Había no hubo pelea, no hubo un recreo, no hubo distanciamiento, nada? No, yo no sé si soy de esos distanciamientos igual, a mí me gustan las relaciones, si funciona bien y si no, cada uno, pero no, no, estamos bien, por suerte estamos bien. ¿Convivencia? ¿A corto plazo se puede? ¿Lo ves posible? No, sí se habló de que, bueno, yo a futuro quiero ser mamá, pero todavía es pronto. Cuando quiera ser madre... ¿Qué te dijo? Esperá. No, yo... ¿Qué también? Sí, sí, él le encantan los nenes. Cuando yo quiera ser madre, seguramente ahí pensemos, bueno, listo, vamos a vivir. hoy viste que las relaciones cada uno tiene, sus casas, sus momentos, así que estamos bien así. La veo como que está dando un parte médico, más que hablando de las relaciones. Está muy seria, que nunca, Y Flavia me contó que recién se la cruzó en la pista, que entró con cara de... ¿no? Sí, saludó, saludó bien, pero como venía como, creo que un poco también nerviosa por el ensayo previo al... Yo vi el ensayo recién de ella, me encantó. ¿Te gustó cómo ha ido? Hoy yo no puedo como jurado, no puedo... Bueno, es que el día que todo va a ir... Pero bueno tenés autoridad para felicitar, querida, por favor. Yo voy a ser del barro, no es como que no, pero si mira siempre va a ir. No empieza a inflar gente, no, dejémonos de hinchar. O sea, yo quiero que venga Cubero, un día que venga, un día, el año pasado no quiso, este año tiene que venir. A Nicole vino una vez, no, pero te acordás que la quería amigar con Pampita, que iban a hacer una cena con Pico, Cubero. Se llevan muy bien con Pampita, sí, pero en esa época se llevan muy bien con Pampita. Sí, se llevan bien, aparte era amigo de Pico, o sea que había como... Sí, bueno, ahora que se separó de Pico. Ese grupo, esa es la amistad. En la época que vino Cubero, era perfil bajo, ahora que es perfil súper alto y que muestra que se seguro venga. tiene que venir Cubero. Bueno, está por ahí, por ahí la voy a buscar ahora, ahora vamos a hacer una recomendación, por ahí me voy a buscarla, a ver, Por favor, María, que tenemos algo para recomendar. Llegó Nutribaby Fórmula 4, única con Nutrimix, prebióticos y probióticos que ayudan a que tus hijos crezcan sanos y fuertes. Y la fórmula es que sean felices, y la fórmula es Nutribaby. Mirá. No sabes lo que van a hacer cuando sean grandes, pero sabes lo que necesitan para lograrlo. Nutribaby Fórmula 4, única con Nutrimix, prebióticos y probióticos que ayudan a que tus hijos crezcan sanos y fuertes. La fórmula es que sean felices, la fórmula es Nutribaby. Ay, para Dionisio. Ahora te vamos a dar para Dionisio porque es muy buena. Yo le voy a rebajar con agua, la leche, porque me sale de la fórmula. ¿Vos sabés lo que me come ese chico? ¿Le puedo dar mate cocido? No, no, no. No, hay que alimentarla. Acabas de decir que ganas millonadas. No, me sale mucho. Ahora le voy a decir que le rebajo la mamadera porque tengo que invertir en Siddhartha de verano. ¿Viste? Capaz de decir eso. Darle con agua. No, es lo menos. Si a los invitados, aún no me niego a presentarlo, te lo dejo a vos, María. Para presentarlo, yo voy a presentar a la chica 10 que vino. ¿Esto va a ser asiento del año, esta pelea del jurado con el bar? Yo creo que esto no empezó todavía. No es lo que te digo. La pelea, esto que vos ves, no es una pelea. No sé para qué. Está demasiado malo, Marce. No, por favor. No sé para qué le invitaron. Lo hubiese puesto en el móvil. Yo pensé que estaba en el móvil. Vamos a presentar a la chica 10, a Jujuy. Gracias. ¡Jujuy, querido! Hola. La chica que se llevó el primer 10. No, no, no. Me llevé como loca. De verdad, todavía sigo con la energía y esa sensación de esta noche. Para mí fue mágica, soñada. Yo te puse cuatro porque no voy a poner más de cinco. Ya te aviso. O sea, que es altísimo lo que te puse. Claro, miren, me mató porque él dijo cosas re lindas. Vos, Marce, has dicho cosas hermosas y después cuatro. Voy a arrancar muy bajo. Igual, Flavio Mendoza. Haciendo que tranquila cuando lo dijiste esto porque lo aclaraste acá. Que se iba a ser tu máximo. Flavio Mendoza, vos sabés que es jurado de jurados. O sea, que no sé quién le dio ese título, pero él no se evalúa a nosotros y no estuvo muy conforme con los puntajes que vos recibiste. No, me pareció excesivo, ¿sabés por qué? Te lo digo, Jujuy. Porque cuando venga la próxima y ellos ahí te matan. Por ejemplo vos. Te descuartizan en la pista. Claro. Ahora te fuiste reservada. Mirá para acá, Jujuy. Estás mirando cuatro. Estaba viendo lo que... No, te fuiste reservada porque tenía un re buen apuntaje que para mí estuviste muy bien, me encantó. Me parece que te pusiste onda la noche. Pero para un 10 para que la caramela endentrada me pareció demasiado. Pero pasa que, a ver, depende también qué evalúa, ¿no? Creo que cada jurado también es criterioso. El esfuerzo, lo que transmitió en el momento. Fue tan malo lo que vieron toda la noche que entraste hoy. Yo no sé, yo no quiero decir eso, pero la verdad que capaz vieron otra cosa. La verdad que técnicamente no soy bailarina, entonces me falta un montón. No, estabas muy alegre. Yo fui a divertir, me fui a reír, me fui a pasar la vida. Lo vendiste, lo vendiste muy bien. ¿Entendés? Claro, le puse actitud y se te notaba. No lo iba a presentar, pero vamos a presentarlo igual. Preséntalo vos, que está acá. Sí, bueno, voy a presentar al integrante del bar, tu contrincante. No, por favor. Vamos a decir, y bueno, vos lo estás vendiendo de esa manera. No lo quiero ni mirar, no lo quiero ni mirar. Más, sí, por favor, te lo pido. Un asimio bailarío. Todo el año no puede ser esto. Lo tenemos, lo tenemos. ¿Es el vicepresidente? ¿Vamos a terminar en guerra nosotros dos? ¿A vos te parece? Si siguen trayendo esta gente, sí. Así como la presentaste a Sofía y Jujuy vamos a presentar con la misma alegría al otro invitado. Al vicepresidente del bar. Al vicepresidente del bar. Se puede decir así. Está acá con nosotros Jorjito Molina. ¡Bravo! Aplausos. ¿Cómo va? No, Marce da. Gracias, Mary. Ahora vamos a hablar porque también a Jujuy le quería al bar bajar un punto. ¿Ah, sí? Ah, eso no te enteraste. Si iba a bar te sacaban un punto. Pero vamos a ver el inesperado 10 que a Flavio no le gustó para nada ese 10. No, está en contra de Ángel Lebrito así. No quiere el 10. A ver, vamos, por favor. Modelo, no tira, conductora. Una de las caras más lindas de la tele y la gráfica es su devoto en la pista del Bailando. Sofía, Jujuy, Jiménez. Me encantó. Me encantó. No fue perfecto, obviamente, porque no sos bailarina. Pero la verdad me gustó mucho. Señores, el voto que el 10. La cara de Lourdes de recién. No puede entender el 10 de Ángel para Sofía Jujuy. El bar no está de acuerdo, no coincide el bar. Otras caras son para el bar. Igual estuvieron súper bien. Ángel puso un 10. Para la Chibi, ¿cuánto era? Y para mí yo le hubiera puesto un 9. ¿O sí pedías menos uno? Y yo sí. Yo sí. Mirá que me encantó. Para mí también fue lo mejor de la noche, pero un 10 me parece muchísimo para lo que vimos. No era para un 10. La Chibi igual. ¿Vos querés restar, Jorjito? Sí, yo también coincido con Lourdes. Me parece que va con un menos uno y no va en contra de nadie. El tema con Jujuy es que siento que pierde valor el 10. Cuando uno ya copa un lugar en el medio y no venís a sacar la pista como le pasó a Jujuy y que nadie espera nada. Ah, no esperaba nada. No esperaba nada. No esperaba nada. No le dije la verdad. Escuchá, nada, era de las que no esperaba nada. ¿Por qué? Porque me pareció que estaba tan nerviosa que esta chica de rapa. Esperábamos, sí, lo peor, la verdad, y nos sorprendió. Nos hizo tres paradas y nos sorprendió. Nos compró. Estamos grandes ya. Estamos muy mayores. Vemos gente joven y nos emocionamos. Nos emocionamos. Vos le pegó, vos te emocionaste que le pusiste un 10. A mí me encantó. Este se pegó un emotion que yo digo 10. Alguien 10. Me pareció mucho. Y en él, montón. Para ellos no hay un parámetro. En este caso de Jujuy fue la mejor de la noche. Pero, ¿qué pasa cuando vengan a los virtuosos? Tierra de valor el 10. Tierra conductora, una de las caras más lindas de la tele y la gráfica es su devoto en la pista del Bailando, Sofía Jujuy Jiménez. Me encantó, me encantó. No fue perfecto, obviamente, porque no soy bailarina, pero la verdad me gustó mucho. Señores, el voto aquel 10. ¿Sabés qué pasó? Disfrutaron. Mucho. Y se trasladó acá. Fue un disfrute verlos y quiero destacar a Maxi que fuiste el mejor de la noche. Me encantó Majo la coreo, fusionaste lo moderno con esto del disco, usaron bien la música. Cuidado con el tema en los hombros. Te lo habrá dicho Majo, deben estar trabajando en eso. ¡Ocho! ¡18! Bueno, me encantó esta pareja. La verdad que no daba dos mangos. Porque dije, está llorando, está emocionada, se va a olvidar todo, piense que es una oportunidad. Fue genial, fue muy lúdico lo que pasó, eran dos niños jugando, la coreo estuvo estupenda, obviamente hubo algunas cositas, pero no importa, se los veía disfrutando. Me gustó, trajeron alegría, sentí que disfrutaron, la pasamos bomba, Melina, sos una genia. Cuatro. Aplausos a la Chipi, le gustó mucho la Chipi. Pero marca una parte de la coreo, algo que no le gustó. ¿Hay pedido de bar? No hay pedido de bar. Tenían todo ahí listo, pero hoy no hay pedido. Señores, 22 puntos entonces el puntaje de la noche. Sofía, qué noche, la sonrisa de punta a punta. Bueno, el mejor puntaje, el primer día del Bailando 2018. No puedo creer, una locura, una locura, sigo temblando todavía de emoción. Venga con base, el equipo, Mel Escano también, abrazo de ganadores, fue lo mejor de la noche. Los niños, van a ser los mejores de este año, Sabelo. Ay, qué lindo. ¿Llega la final, Sofía? Ese es mi, ese es mi hermana. Bueno, y qué emoción, al principio la lágrima. Ay, no, te juro, todavía sigo temblando, porque es un montón esta noche, un montón esta pizza, esta pizza. Sabe, los nervios ahora, antes no estaba los nervios. Sigo nerviosa, igual te das cuenta, o sea, tiemblo, ¿entendés? Pero no, Feli, muy contenta, realmente dejamos todo y la onda y la idea era venir a disfrutar. La ensayamos un montón en la core, así que vinimos a pasarla bien. Primer gana, mejor puntaje, esto queda grabado. ¿Hasta dónde llegamos? Vamos hasta la final, no paramos. Muy bien, se tiene fe, muy bien. ¡Bravo! Ahora, es como dijo, soy peña lúdico, yo fui a jugar, fui a pasarla bien y a divertirme, diablo. Pero también llegaste como a los buenos puntajes desde la, no esperaba nadie nada, es como feo, habría que haber editado esa parte. Pero es mejor, es mejor que no esperen nada. También hay que decir que Maxi Ramírez como bailarín. Maxi Buitrago es increíble, es increíble, muy buen compañero. Divino, y él te puso mucha energía, que los otros bailarines que bailaron con la famosa no estaban como tan power como estuvo él. También tienen una coreografía que es muy buena, una coach, que es majo y que sabe destacar cada punto. Exactamente. Hizo el juego de brazos que estuvo original. Eso es walking, que tuvimos una propia parte que se llama Belu Mujón, es una genia. A ver, hacelo, hacelo, hacelo. Tenés que, bueno, a mí de verdad soy Belu. Bueno, ahora mostramos. ¿Cómo se llama? Es como que hacías así, ta, 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 ta. ¿Cómo se llama eso? Walking. Sí, pero ahí tenés que girar la muñeca porque si no girar la muñeca estás como haciendo para adelante. Pero no es bailarina, no seas malo. Hacelo, escudero, hacelo bien. Parate, escudero. No te falta pararte, es parte de adelante, podés hacer en las piernas lo que quieras. Es que yo me paro y voy a ir. Chicos, después de ver a escudero vamos a pedir que a Sofía le devuelvan la plata a la clase. Es como sacarse la cabeza. No le rindió, no le rindió. Hubiera tirado a la escuela de judero. Es como sacarse con las manos. Venían a esas escudentes en las escuderas. Es como lo hago yo. Masco quiso meter esto porque... Daba más rehabilitación lo que sea, vos tenés un problema en el maquito rotador o no. Ahí, estaba como rehabilitando los brazos. Las muñecas. Ahora, quiero saber por qué el bar le quería bajar un punto. Porque no estaba bien el 10 para Sofía y toda la mejor con Sofía. Nosotros, justamente para lo que estamos ahí es para técnicamente evaluar. La mejor para mí, técnicamente, fue Jimena Barón que tenía una coreo muy bien elaborada, muy a tiempo, muy difícil. No nos transmitió nada. No, perdón. Está perfecto, pero el carisma no puede valer un 10. Hay que medir un poco. La bomba tuvo 10 y ponerle un 10. No, pero por eso hay cinco juzados. No, pero eso hay distintos jurados. Ángel, le briste valió una cosa que muchas veces evalúa la previa por ahí. Por ahí Laurita, hoy en la que evalúa más la parte técnica, ¿entendés? Que, digamos, como que un 10 de Ángel Lebrito, ¿qué tiene de malo? Esto es... No, es hasta chocho. igual si me tiene un 10 de la vida. Después, como decía Lourdes, cuando aparecen las parejas virtuosas, cuando viene gente que hace cosas muy difíciles, le pones un 10 y Sofía también tiene un 10, pierde valor. Pero chicos, si no, no podríamos competir. No bailarines con la gente. Yo no puedo competir. No, pero si no Sofía, yo opino igual en esto que el bar. Porque si lo que hiciste es un 10, la verdad que todo para abajo ya, porque no fue 10. Pero no es que todo el jurado le puso 10. No es que todo fueron 10. Está claro que Ángel no evaluó lo técnico, Chico Bardota. Ángel por algo es el jurado y él opina y está genial y está hace mil años. Ahora, Eduardo opina otra cosa, yo opino otra. No estamos bailando en el Bolshoi. Ese es un show redondo, en donde gustó, fue Arredón. En 10 minutos te lloré, te reí, hay mucha gente que no te creyó y dice que eso es una falsa, que te inventaste todas las lágrimas. Naya Aguada dijo que vos todo lo que hiciste fue como un show preparado, que eras casi una mala comediante, que habías armado todo eso. ¿Quién dijo eso? Naya Aguada. ¿Qué te detesta? ¿De nuevo apareció? ¿Algún novio? ¿Usted qué compartió? Yo no puedo creer, de nuevo salió. Ahora la vas a escuchar, Naya Aguada, que después que te vio bailar ya está recorriendo todos los programas y está hablando. En Hay que ver fue. En Hay que ver estuvo con los chicos. A ver, vamos a ver. Vamos a verlo. Vos te emocionaste mucho el lunes con John Maxwell. Dí tu tuit. Sí, me pegó duro. Realmente quería estar este año por lo que me pasó y no se dio. Me angustió, me angustió un poco. Pero ayer tuiteó esto. Dios mío, no le entiendo lo que habla cartonera y no le queda una lágrima a la jujuy. Yo tenía que estar ahí y no esa form de copa, cuatro de copa. Plomazo. Yo no entiendo por qué no le cree. Jujuy se emocionó muy mucho. Estás emocionada. Sí, porque es muy difícil estar acá hoy esta noche. Chicos, es muy importante para mí estar en este programa. No puedo hablar más, perdón. Ay, perdón. Dije que no iba a llorar. Perdón. Pensá que el hijo de Jujuy la gente te ama. Porque yo vivo de un montón de lejos, de un montón de lugares, de San Isidro. Me tiembla todo. Esto es realmente un sueño. Realmente. Me costó mucho llegar acá. Mirá lo que es esto la gente. Le voy a decir algo a la jujuy, que ya me cae simpaticona. Me molesta mucho su hipocresía. Ella me mandó al psicólogo a mí. Me parece que capaz tiene que seguir yendo a terapia o lo que está haciendo. Pardió y después se hace la buena. De verdad siento que es una persona que como que le falta mucha contención, amor, descarga y dice cualquier cosa. Muy histérica. Todo el tiempo. ¿El puntaje del jurado tiene que ver con ese llanto? No, que bailó bien. La realidad es que no voy a mentir. Para mí fue la mejor de la noche bailando real. Hablando de baile, bailó bien y bailó bien. No me lo esperaba. Vos estabas enojada y pusiste que iba a bailar mal y todo. me cerró la boca. Vos estabas con un nivel de sebe y calentura muy grande. No le creo nada porque se vio. Es una chica que se hace la buena y después también digo, bardea como cualquiera. Bueno, ¿y qué pasó? Me mata que ella aproveche y sigue hablando de mí pero no sé por qué. Nunca en la vida se cruzaron, nunca hablaron, no compartieron exnovio, nada. no, no, Es hipócrita que inventaba situaciones. Y está bien, a ver, no me conoce, entonces dice que día lo que quiera, a ver, lo que pueda ya decir Naya Aguada, a mí realmente me importa cero coma cero, o sea, no es nadie, ni significa nada en mi vida. Lo hablamos el otro día, hay 20 participantes, ¿por qué puso foco en vos? ¿Vos no venís de estar mediática, venís, estás integrando, bailando? Hay que preguntarle por qué ella se... En realidad porque le pasó eso, ella dijo que ya moría por estar en el bailando este año, entonces fue como que se la agarró con Sofi de, bueno, por ahí es la nueva te cambió la cara cuando te imitaba un poquito, después te fuiste desfigurando. Ella dijo eso, igual dijo que le salió la boca. No, no, me pasa que, a ver, es una chica que realmente, repito, no la conozco, no la vi nunca en mi vida, me da pena que tenga que salir a hablar, o sea, para tener un poco de cámara, tenga que hablar de alguien que no conoce, sentís que se cuelga de vos. Habla de hipocresía y realmente, digamos, ¿cómo puede decir alguien por qué si no me conoces? Bueno, pero vos la mandaste al psicólogo, la trataste de loca. Yo no dije, no, 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 yo dije, yo le recomiendo que vaya a terapia, pero porque yo voy a terapia, pero porque sé que a mí mi terapia me hace muy bien, voy a una terapia, vibración a otra cosa y digo, como consejo, pero es violento decirle a alguien, anda a terapia. Ella lo siente así. ¿Por qué? Es también muy violento como se dicen, viste que parece que en la televisión está re fácil de que una mujer a la otra le hace un bullying terrible y después dicen somos todas, vamos por esta, somos las... Ni una menos, ni una menos. Perdón, una pregunta, acá está Jorjito Moliniers que bailó con Naya Wad y que la conoce bastante, entonces quiero saber un poco qué opinás de su temperamento, de su personalidad, si esto es normal que se la agarre así con alguien. Sí, mira, yo siento que Naya de repente por estar mediáticamente, me va a matar si escucha esto, también hace ese tipo de opiniones. Para mí muy fuerte, pero realmente es lo que ella siente, no está mintiendo, solamente ella siente que Sofi está actuando un poco, que hace eso para ganar cámara. Y pero, decíle a ella que sale a hablar de mí que ni siquiera me conoce, guapo. No, ni hablar, esto ella lo hace porque mediáticamente siento que también necesita un espacio y esta es su forma de que ella se pueda expresar y tener un poco de... Entonces vos cuando la mandaste a Laurita a estudiar, es igual. No, ahí estuve mal, Flavio, yo me tengo que hacer cargo de mi error. Ah, bueno, ahora te perdono, ahora te perdono. Yo me tengo que hacer cargo de mi error, quizás en los nervios y en la extraña... Fui... No sos como una aguada, vos te colgabas o sos Santa Rita, mi amor, vos no, donde podés te colgabas. Me preguntaste de Laurita en todo ese musical que hubo maravilloso en el sub, te saliste a matarla. No necesito colgarme en Laurita ni de nada, estaba muy tranquilo en mi casa hasta que me llamó la producción Marcelo. No, Jorjito es una persona que tiene talento, tiene historia, brisa fuerte. Pero Laurita lo barrió. O sea, acaba de pedir disculpas. De por ahí lo que quise decir con Laurita, esta Laurita... Pero quedaste año luz de Laurita, vos quedaste arrumbado en el barrio y ya es una... Yo te puedo asegurar que no, yo no me siento muy atrás de Laurita, Marcelo. Dijiste que no se ayornaba, que tenía que tomar clases, que no sé qué, y es una bomba Laurita, es una bomba. No te niego y la quiero mucho y me llevo muy bien con ella. Por ahí lo que me quise expresar es que yo la veo mucho a Laurita en que está ahora conduciendo su programa de radio, de tele, está en el teatro y de por ahí yo me paso viajando, a Yornando, a eso le llamo yo, pero no significa que ya no tomé clases. ¿Por qué sos guía de turismo que te voy a... No, pero tuve dos meses en Nueva York tomando clases. ¿Pero qué te parece antigua? ¡Oh, Dios mío! Pero, Jontito, ¿qué te parece... Bueno, pero son momentos de cada uno también. No, aparte... ¿Pero qué te parece antigua como bailarina? No quise decir eso. Ahora, chicos, ganan bien los bailarines porque viste dos meses a estudiar en Nueva York con un dólar a 40. Yo me voy dos semanas a San París y todavía estoy pagando las cuotas. No, pero también convengamos que a veces entre los bailarines son medios malos. Son malísimos los bailarines. vaga a lograr lo que el otro no logró, está bueno apoyar. A mí, por ejemplo, me da felicidad que Laurita esté como jurado porque me parece que hizo el uno, dos, tres, cuatro y llegó hasta ahí que se lo merece y no porque es una mina que no baila y que no ha hecho bien las cosas. Entonces, me parece, es como, por ejemplo, yo defendí siempre que esté el bar. Mirá que es mi amigo y es el jurado, pero defendí porque dije yo voy a estar a favor de los bailarines. Entonces, me parece que también no hay un poco de, ¿viste? De buena onda entre los bailarines. Ah, este llegó, hay que matarlo. No, no es así. Flavio, nosotros festejamos cuando ella estuvo en el jurado. Se lo dije a Laurita. Lo festejamos. Qué falso que sos. No, no soy falso. ¿Quiénes festejaron? Perdón, ¿quiénes festejaron? Festejamos todos. ¿Quiénes son todos? Festejó la Chibi, festejé yo, no sé si Lourdes igual tampoco tienen por qué festejar, digo. No, es un mérito. ¿Cómo hace rato no hablas con Lourdes? Nosotros esperamos nomás como Laurita empezó conmigo, empezamos con nosotros, somos todos de la misma cama que ella llega a ese espacio. Lo festejamos porque es un gran avance para nosotros porque nos da a pensar que nosotros también podemos llegar a ese lugar. Bueno, hoy estás en el bar, estás destacado. Estás en un lugar diferente. Estás a unos pasitos arañando al jurado. Estaban en la calle, chicos, hasta que se inventó esto. Digamos, vengamos eso, mi amor. Estaban casi bailando Saltelmo a la borra y ahora están acá en un lugar al lado de Marcelo Tinelli. Tienen que ir a Lujar a agradecer. Estamos agradecidos. Voy a hacer una recomendación. Yo voy a hablar de Hugo Aguilar. No, que es mi amigo, Hugo. Una novedad mundial contra piojos cilindres. Zona libre, la única loción para chicos con farmacapil que actúa física y no químicamente. No atacando a los piojos sino simplemente ahogándolos y eliminándolos rápidamente en una sola aplicación. Zona libre, no tiene olor, no arde, no daña el pelo y puede utilizarse tantas veces como quieras cuando tenemos contagios y como no hace falta peine fino es rápido y tus chicos no sufren. Con el rojo se van, con el verde no vuelven y con el azul ni se acercan. Encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Bueno, y hoy va a ser una gran noche en Showmatch porque... Anunciamos los bailarines de hoy, a saber, a saber, Mica, Mica. Marcela Baños, Inés Stork, la mamá de la ahorita. ¿La mamá de la ahorita debuta hoy? Debuta hoy. Dios mío. Yo la vi a hacer. ¿La viste ensayar? Sí. ¿Y qué tal? Julián Serrano con Sofi Morandi que también les tengo mucha fea. Pero Gramón hoy, Dios mío. Espero que Laurita no le vaya a regalar a la madre los puntajes, ¿viste? No lo creo. No lo creo. Los que han tenido parientes o gente contratada, ¿viste? Siempre regalan puntos. No, porque Laurita quiere que se vaya rápido la madre, me parece. Bien, pausa y ya venimos. Ya hablamos con la madre. pausa, pausa. Seguimos a la pesadita del show. Hoy, super noche, te contamos todos los que bailan, lo que está pasando acá al lado. ¿Quieren saber qué opinan, Flavio, qué opinan, si el escudero de los que van a bailar hoy, a ver quiénes, nada, qué expectativas tienen de los que van a bailar. Va a estar muy pendiente de Laurita que le pone a la madre. Sí, ¿no? Pero es una recomendación antes de parecer bien. ¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop te caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata de forma rápida los dolores producidos por la actritis. Contiene dicloflag, potásico, un poros analgésico antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artrostop te caliente hasta tres veces por día y para aplicar en la zona del dolor. Artrostop gel que hace foco con tu problema y actúa de verdad. Encontra Artrostop te caliente en todas las farmacias de Uruguay. Estás divina. Llegó la primavera. Estoy con un look muy primaveral de Oakland. Mis zapatitos son de Ricky Sarkani así que bueno aquí estamos. Divina. Estás soñada. Y vos también mi compañero como siempre. Pero muchas gracias. Estoy vestido por Agustino. Divina la ropa ya primavera y todo. Y estoy divino no solo porque el doctor Mjulberger cuida mi cara y me mantiene joven sino porque el señor Andrés Adorno nos puso una look nueva que dijo que es la única luz que hay en Latinoamérica. Porque en Marce vos decís siempre. En ningún país hay claro porque siempre mirá lo que es esa luz. No hay gente fea sino gente mal iluminada. Así que acá somos todos yo voy a venir con un palo y la voy a correr un poco para mi lado. Y esa luz vos decís que calor de verdad esa luz no da calor esa luz fría imagina que tú y para esa luz vamos a llamar a Flavio para que muestre su ropa. Ay sí, por favor. Ay tío, mirá. Mirá la nueva colección. Está genial. Lo diseño yo para que no piensen que yo tengo un montón de gente y escribo, dibujo, escribo, dibujo. Me encanta porque siempre tenés un estilo diferente. Está bueno. Está bueno. Tiene de todo. Yo quiero eso para mi casa para estar cómodo en mi casa. Para estar de pijama. Claro, la gente se inventa que estoy de demonio y le saco toda la vida. Le tengo detrás de todo. Bien. Bueno, voy a hacer otra recomendación. A ver. Hacé mucho más ricas todas tus comidas con queso La Paulina. Las medialunas, las milanesas o lo que quieras. Tus comidas piden queso, vos pedís La Paulina. Mirá. Milanesa. Milanesa con queso. Milanesa. Milanesa con queso. Tus comidas piden queso, vos pedís La Paulina. Como en este programa se cuenta todo, yo quiero decir que en el corte vino Jorjito Morinés a increparme, a decir que por qué yo no valoraba su trabajo, que en el país de él lo estaban viendo y que no sé qué, que no sé cuánto. Yo tengo muchos amigos paraguayos y saben cómo soy que yo cuando digo digo la verdad, así que están de mi lado. Así que no decís la verdad. No me corres. Yo digo la verdad, querido, me viniste a apurar ahí en el corte. ¿Qué ha grabado eso? Qué atrevido. Pero sí, si quedó grabado sabe la vergüenza que pasa. Mirá lo que te dijo, te dijo tiempo. Tiempo al tiempo, Marcelo. El que ríe último ríe mejor como dijo Lourdes. Estás muy soberta, estás demasiado soberta. Acaba de arrancar el bailando. Estás subido allá arriba. No, no soy así, Marcelo. Y todos me conocen, todos saben así. Todos me conocen, yo no soy presumido, no me hago, no me la creo nunca. Ay, no me gusta esta discusión, Marcelo, porque yo te quiero un montón y eso es el conductor. Pero me vino a apurar, me vino a apurar. Yo lo amo a Jorjito. Pará, pará. ¿Qué es lo que sentís que pasa con el jurado que no les da lugar? ¿Qué es lo que pasa? Yo siento que se sienten muy expuestos. Se sienten muy expuestos. ¡Uuuh! Expuestos. Tienen miedo que le roben un poco de protagonismo como lo hacía Pampita y la odiaban todos. El año pasado, este año nos tiran todo el bardo a nosotros. Sí, sí, viniste a ocupar el lugar de Pampita. No, no, también vemos que está pavada. Te lo pido, por favor. Vamos a recordar, esta noche baila, Mica Bicicota, que ya me gusta, me tiene lengua. Son todos participantes muy distintos los que bailan hoy. Sí. Ahora que entre todos voy a ver a Marcela Baño. Marcela Baño viene con toda la gente de la movida tropical, me dijo. Hoy vienen todos. Está Rosita también de pasión hoy a acompañarla así. Sí, sí. Sí, sí. Así que tenemos fiesta, va a ver. Hoy hay bailongo, hoy se arma el baile con Marcela Baño también. Y hoy baila la mamá de Laurita Fernández que también es una intriga. ¿Será de gusto y despedida lo de la mamá? Me encanta esa señora, siempre me la encuentro en el Acuadar y siempre está primera que todas ahí esperando y divina y está feliz. Ay, sí, la amo. Así que va a ser algo muy lindo. Pero Inés ni unió el bar, no le gusta el bar, dice que lo tiene sin cuidado. Sí, que la gente teca mucho a la hija, dijo que no le va a dar, que nunca pediría bar. O sea, que de parte de la madre Laurita no esperes nada. Qué raro, porque nosotros vamos en defensa a ellos. Claro. No, en defensa a ellos no, porque a Jujuy le quería bajar un punto, Jorjito. No, pero no. Pero no la quería jugar. Pero nunca puede decir, yo no lo pediría nunca, porque después en algún momento lo puede ya necesitar. Queremos ser justos con todos, nada más. Se habló tanto en pasillos tantos años, inclusive Laurita lo decía tanto, que hacía falta alguien que hable técnicamente, para eso estamos nosotros. O sea, que son superiores al jurado, más o menos. Obvio que sí, Majo. Es el bar, es el bar, son superiores. Esos son superiores y ya están más arriba que ustedes. Molinos, qué horror. Bueno, Marcia, hoy también va a bailar Julián Serrano con Sofi Morandi. Es una sorpresa, ¿no? Para la gente, ¿no? Ay, a mí me encantan ellos dos. Yo a la chica la conocí el día de la foto, no la conocía, la veía en las redes, porque la había visto cara a cara. Con Juli trabajé el año pasado, todo el año pasado y la verdad que es un divino y tienen muchos seguidores adolescentes, yo creo que les va a ir muy bien. Esta noche va a ser una fiesta, yo mato, así que prendete porque va a estar re bueno y si cuándo sea viene sola, no la acompaña nadie, el cubero no viene, el viene nadie. Los amigos seguro. Bueno, alguien va a venir a acompañar a su familia, a sus amigos. Pero es verdad que el primer día que bailás preferís que no venga nadie porque te pone nervioso. Vos traes al niño, traes todo, traes toda la parentela, nosotros vamos a ir a verte, Flavio. ¿Vas a venir? Gracias. Vamos a ir a verte. A mí también. A vos también, Sol, si te vamos a ir a ver. Polina, si te han discriminado. Sol, chicos, que voy a contar una intimidad, nosotros tenemos un chat privado, cuando Flavio anunció que bailaba, todas dijeron, ay, vamos, vamos, sí, qué lindo, vamos con banderas. Sol Pérez dijo, bailo y hubo un cric, cric. No, mentiré. No, verdad, verdad. No, qué es lo más. ¿Qué te dije, Silvina, hoy? Dijimos que íbamos a ir mañana a ver a Sol Pérez. Yo voy a contar una intimidad de este programa. Ojo con lo que vas a contar, Flavio Mendoza. Peor es saber lo que le hacen a la pobre iglesia. Se van a sacar fotos en bolas allá arriba en la terraza y a ella no la invitan, la discriminan. Fue pura casualidad. No, fue pura casualidad que a ella nos encontramos. Aparecimos en la terraza todas. ¿Querían estas fotos de a uno? ¿Qué vamos a hacer? Nos emocionamos, Poli. Ayer aparecimos las cuatro desnudas en la terraza. ¿Cómo desnudas? ¿Cómo desnudas? Hay un video, todos torsos desnudos, tiradas en el piso. Y vamos a decir que esto es al lado de producción, chicos. ¿Para qué es por salir todo lo de producción? ¿Y los vecinos? No, no da. Como locos. ¿Las fotos? Y hay un video, un video que se están desnudando. ¿Vos también estabas ahí? Esto no se puede mostrar. No, porque yo estoy en el chat. Esto no se puede mostrar. ¿Qué mucho? Sanina Torre. No, yo no estaba ahí porque de aquí me agarra, me tiene que poner un decadrón, me broto todo con todas estas mujeres. No, no podemos mostrar a la gente en toples. Flavio es el único hombre que está en ese chat y se entera el cosa y lo tenemos que sacar a Flavio. Lo tenemos que sacar. Para, el Marte no está. No las empieza nadie. No, no están en el chat de mujeres. Igual, sintiéndose expuestos por mi comentario, dijeron, vamos a ir a ver a Sol lo decidimos hoy. En el chat hubo un cri-cri. Tremendo. No, si te ríes. Sol es una divina. No seas perseguida en la cara de la víctima. Mañana dijimos que te vamos a ir a ver. Mañana vas a ver qué pasará y quién no. No, y quiere decir que Fer Iglesias de estar tanto con todas nosotras, así que ya se hace la yo soy más grande, yo no sé qué. Estás como... No, 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 no estoy nada. Soy sexy. No estoy nada, pero me hubiese gustado que me inviten a hacer el proceso. Perdón, es contar nuestras charlas de los ejercicios que estás empezando a hacer. Te dije que subas la escalera en vez de esos ejercicios. Hoy subí la escalera. ¿Viste? Voy a tener culo duro para fin de año. Vamos, perfecto. Vamos por aquí. ¿Hay video también? Hay video, apretá, mirá a tu amiga. Flavio. ¡Oh! Ah, bueno. Están toples a Nina de la Torre. Es un disparate. Yo me fui a dormir y le estaba vendiendo la mamadera al nene y tuve que ver esto. No me duermo. Es divertido. Es divertido. No las mamaderas que toma ese niño. A ver. ¿Te molesta la espalda o el cuello y necesitas unos masajes? Arthrostop, el especialista, te presenta Arthrostop Arnica en sobrecitos. Arthrostop Arnica no es un medicamento, es seguro y origen natural. Todos conocemos los beneficios de Arnica que alivian rápidamente las zonas con molestias y contracturas. Sin embargo, las plantas elegidas por Arthrostop garantizan la mayor calidad y pureza en todos los extractos. Además, Arthrostop Arnica es el único en Argentina que viene en sobrecitos en sus presentaciones en aceite puro y en crema saciador refrescante. Para tu olor, Arthrostop te caliente y para tus masajes, Arthrostop Arnica en sobrecitos. Bien, gran noche hoy. Entonces, ¿quién abrirá? ¿Le tocará a Mica la madre de Laurita? ¿Quién abrirá la pista? ¿Quién abre? Puede llegar a ser Mica Bicicoste. Hay que ver si entran las cuatro parejas también, ojalá que sí. Que nunca le agarró a Gabo que no entró el otro día. Ya empezaron con los aires de Divo que si no entran por esta cojada. No, no, pero yo voy a decir algo con Gabo. Pobre Gabo, me enteré que lo llamaron a último momento, no habían probado nada y él lo iba a hacer igual. Entonces, hace 10 años que está pelando ese momento. 30 años que baila, por favor, te lo pido por favor. Ahí están las chicas. Pobre Bic. Ah, estamos viendo las fotos atrás, medio alejado, porque estamos en un área potencial menor. Esa no es. Esa no es nada comparado a lo que tengo Esa es la semana pasada que Janina, los chicos de Aú, no podemos hablar. Janina nos agarró en el camarín a Sol y a mí, nos hizo desnudar y sacaron. Es la verdad, Jan, y bancátela, no fue Sol. Janina dice otra cosa. Y hay un video hecho en la terraza de esta empresa donde están en toples nuestras panelistas. Perdón, terraza al lado. Ahí está. Ponelo desde el comienzo vas a ver. Ahí arranca. Están tiradas, echadas en el piso. No, mirame desde el comienzo. Marcelo nos va a echar. Nos va a echar. Ahí arranca, sí arranca el video. Ahora, acá igualmente, lo vuelvo a repetir, a Fernanda nunca la invitan, chicas. No, no. No está en ninguna foto. No pasemos más porque vamos a tener lío por la hora, chicos. Te lo pido por favor porque es muy zarpado. Muy zarpado. Polino, vos que trabajás para el INADI y que no me discriminen por fea. No, primero que no sos fea. No. Te discriminas por mala, no por fea. Y segundo, mañana, te prometo que mañana cuando terminen los especialistas del show vamos al camarín. Te desnudamos y nos sacamos fotos todas. Mañana la producción el desnudo de Fer. Mañana la foto de Fer Iglesa y esta noche Mica Biciconde en la pista Marcela Baño con toda la movida tropical. Así que va a estar buenísimo. Espectacular. Vamos a bailar todo. Veníte María, si bailamos a la noche hagamos un poco de... Capaz que vienen muchos cantantes de la movida tropical. Vienen, vienen a acompañar a Marcelita Baños en su debut que también muchos años esperó así que va a ser una super fiesta y debuta la madre... La mamá de Laurita, me muero. Y para todos los youtubers viene Julián Serrano que va con Sofie. Debe estar muy nerviosa Laurita, de ver a su mamá. Todas las generaciones... Deberás que puntuar a la mamá. Es tremendo ese momento. Yo creo que Inés la va a romper. La va a romper, Inés. Sí, sí. Va a venir con una cosa fresca. Bueno, vamos a despedir. Nos estamos... Sofie, muchas gracias por haber venido. Gracias. La chica... ¿Habrá 10 esta noche? ¿Habrá un 10? No lo sé. Yo me la crucé el año pasado y le dije, vos tenés que estar en el bailando. Dice, estoy medio... Nos vemos mañana a las 16, 15 por acá por el 13. Nos vemos. Prende al 13.